En el día de hoy estamos nada más y nada menos que con Neslan Machado, uno de los boxeadores que en su momento posiblemente haya sido el boxeador más popular de Miami. Tratando de recuperar ese título, Neslan Machado, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Neslan? Estamos muy bien, estamos aquí entrenando fuerte todos los días para que salga bien el resultado. Peleamos junio 9 aquí en Miami, volvemos aquí en Miami, llevaba varios años ya que no peleaba aquí. Y pues nada, hacerle el trabajo que todos ustedes saben, salir y salir con la victoria como siempre. Estabas, podríamos decir, un poco inactivo, hiciste una pelea así hace unos meses, pero estuviste un año sin pelear, problemas de promotora, esas cosas. Ya estás bien, estás con Don King, ¿no? Sí, ya estoy firmado con Don King Promotion, estoy bien, ellos me están dando las peleas que me tienen que dar. Y nada, estamos preparándonos, como todos saben, vivimos de varias lesiones, pero hicimos una excelente recuperación y nos sentimos mejor que nunca, estamos como si hubiésemos acabado de nacer. Sí, recuerdo que hubo una pelea ahí en México que se suspendió por problemas de lesión. En esta cartelera, interesantísima cartelera, donde va a estar Adrienne Brunner, Guillermo Rigondeo, una serie de boxeadores aquí en Hayalai, en Casino Hayalai. Vas a estar peleando con un rival que aparece con un buen récord en el papel, un dominicano que se llama Danis Agüero, con 20 ganados, 2 perdidas. ¿Lo conoces? Sí, bueno, de conocerlo, conocerlo no, pero ya mi equipo de trabajo ha visto quién es el muchacho, lo han estudiado y estamos listos para pelear contra él, estamos listos para salir con la victoria y hacer nuestro mejor show esa noche. Pluma, ¿lo vas a hacer en pluma? Yo subí ya a 126, estaba en 122, ya subí a 26. ¿Cómo estás con el peso para esta? Estamos bien, estamos bien, hemos hecho un excelente trabajo con Jorge Rubio, me ha llevado perfecto este viaje a la dieta, todo me lo ha hecho él. Y nos sentimos fuertes, estamos listos y hemos hecho todo como se debe a su tiempo. Hemos ido paso a paso, no hemos querido bajar de pronto ni nada, sino paso a paso. ¿Faltan tres semanas ya? Nos quedan tres semanas y ya estamos cerca. ¿Crees que recuperes esa popularidad tan grande que tuviste hace dos años más o menos? Sí, por supuesto y creo que mucho más porque venimos con bastante ánimo, venimos enfocados, estamos como que estoy ahora en estos momentos como que este es mi momento. Me siento ya que maduré, me siento que veo el bolseo de otra manera ahora, como lo veía hace unos años atrás porque eran más muchachos. Ahora me siento como que este es mi futuro, esto es lo que yo... Ya tienes una familia, tienes un hijo, ya lo ves. Y me siento como que para esto yo nací y para esto voy a seguir tirando piñazo yo. Ok, óyeme, te deseamos muchos éxitos en esa pelea del 9 de junio. Unas palabras para tu gente, para la gente que te viene siguiendo desde el tiempo, que siempre me preguntan por Neslas Machado. Sí, nada, que bueno, ahí los espero, que si pueden ir que vayan, si no que la vean por televisión o por donde la vayan a transmitir. Voy a hacer un excelente trabajo, voy a salir a hacer mi trabajo, para que ustedes vean que todavía aquí queda un poco de pitbull y vamos a salir con todos los metales. Vamos a dejar, vamos a hacer esa noche brillar. Neslas Machado con 19 y 0 en busca de mantener su invicto en esa gran cartelera del 9 de junio. Te deseamos muchos éxitos, muchas gracias. Gracias.